Barça 3 en Manchester City 3 en un partido que lo más importante era poder recaudar fondos para esta enfermedad una iniciativa muy buena y que le ha salido a la perfección iniciada por Juan Carlos Onzué el que fue segundo entrenador del Barça también si no recuerdo mal jugador del Barça si no recuerdo mal y bueno pues yo creo que lo esencial aparte del partido era eso era poder recaudar fondos y que sobre todo viniese mucha gente al Camp Nou porque todo ese dinero que se ha recaudado en el Camp Nou con todas las entradas pues van a ir hacia una fundación que trabaja con esta enfermedad y bueno pues la verdad que el apoyo de la gente la respuesta de la gente fue brutal o sea más de 90.000 personas en el Camp Nou o sea una absoluta locura para ser un amistoso y bueno pues la verdad que lógicamente espero que el aficionado del Barça pues digamos que siga que sigan esta línea porque lógicamente los jugadores lo notan cuando hay un estadio lleno cuando hay un estadio que apoya a los jugadores y ojalá que durante toda la temporada pues se siga repitiendo a ver no creo que lógicamente 90.000 por partido pero me gustaría por ejemplo que se siga manteniendo por ejemplo los 80.000, 70 y muchos mil yo creo que eso sería una entrada por partido muy buena, o sea muy buena con lo cual pues me gustaría, me gustaría que por ejemplo el próximo partido que lógicamente es un partido importantísimo, todos los partidos son importantes pero espero que el próximo partido pues espero que también haya una buena entrada y bueno pues del partido no puedo decir mucho la verdad es que verdad que teniendo en cuenta que es un amistoso y teniendo en cuenta que que bueno que lógicamente pues los jugadores pues no dieron el 100% todos ni mucho menos pero fue un amistoso sinceramente muy bueno, o sea sinceramente muy bueno un amistoso que durante varias partes del partido tuvo un ritmo bastante alto para ser un amistoso y sinceramente me gustó, o sea me gustó, a lo mejor también fue un poco por el hecho de ver tanta gente en el público y sobre todo mucha gente, por no decir todo el Camp Nou apoyando al equipo que eso siempre pues agrada también al aficionado que lo ve desde su casa pues ver que el aficionado desde el Camp Nou pues apoya al equipo y bueno pues la verdad el partido eso, sobre todo pues para ir parte por parte pues en la primera mitad pues vi un Barça y un City que empezaron muy bien o sea los primeros 5-10 minutos muy buenos de muy buena intensidad de una intensidad muy alta pero lógicamente al ser un amistoso pues fue bajando, fue bajando esa intensidad pero desde luego yo lo he dicho, yo pienso que fue un amistoso si todos los amistosos fueran así pues sinceramente me los vería más me los vería más y desde luego sí que la verdad que puedo a lo mejor criticar el hecho de que este amistoso se haya hecho durante ya la temporada empezada pero es lo único que puedo decir porque por lo demás pues voy a repetir para ser un amistoso no estuvo nada mal, o sea no estuvo nada mal los dos equipos tuvieron ocasiones claras, sobre todo el City tuvo más claras que nosotros pero desde luego lo he dicho, o sea fue un partido en muchas ocasiones de ida y vuelta un partido bonito y bueno la verdad fue un partido que sobre todo destacar a varios jugadores, varios jugadores que me gustaron mucho sobre todo pues destacar Iñaki Peña que más allá del error que tuvo en el primer gol tuvo dos o tres intervenciones muy claras y de mucho mérito sobre todo la segunda parte que creo que le saca dos a Julián Álvarez después de un error de Koundé un Koundé que sí que es verdad que le vi un poco hubo momentos que me gustaron de él, ciertos momentos puntuales pero sí que es verdad que el partido en general si lo analizamos pues así digamos, ¿cómo decirlo? de primera impresión porque lógicamente a lo mejor lo veo repetido y opino totalmente diferente pero así en primera impresión yo creo que fue un partido raro un partido raro porque mezcló cosas muy buenas con cosas como por ejemplo el error ese que tiene en la segunda parte de errores de concentración graves pero bueno, lógicamente pues a lo mejor pues lo que se comenta en prensa que a lo mejor pues le está afectando un poco el hecho de todavía no ser inscrito a lo mejor pues el hecho de querer agradar pues a lo mejor le perjudicó eso pero bueno, esperemos que para este primer partido esté ya inscrito y pueda ya jugar mejor, ya pues centrarse más pero bueno, lo dicho Iñaki Peña me gustó bastante más allá del error lógicamente que espero que en el caso de que vuelva a jugar con el equipo en el caso de que haga falta pues espero lógicamente que no se vuelva a repetir pero bueno, lo puedo llegar a entender pero bueno, espero que no se vuelva a repetir porque también es que es un error fragrante es un error bastante grave de concentración pero bueno, lo he dicho, es un amistoso lógicamente no ha pasado nada pero bueno, espero que al portero le sirva también me gustó mucho, le sirva para aprender me refiero y lo que está comentando que me gustó mucho la reacción del público que después de ese error de Iñaki Peña pues inmediatamente después, el balón que tocó después el público lo vacionó y sinceramente me gustó bastante esa respuesta del público un público que estuvo muy bien o sea, muy muy bien ojalá que lo he dicho que todos los partidos esté así el público porque voy a repetir, los jugadores lo necesitan el entrador lo necesita y espero que siga así espero que siga así durante toda la temporada luego también otro jugador que me gustó bastante en el partido fue Valde fue Valde que no jugó la segunda parte entera creo que entró creo, no estoy seguro creo que no creo que entró sobre el 50 algo, ¿no? 60, no me acuerdo pero no jugó la segunda parte entera y me gustó me gustó bastante otra vez Valde defensivamente ofensivamente también bastante hubo una jugada, bueno, impresionante como se va de 2-3 jugadores de Manchester City y prácticamente casi se planta en el área le faltó el último pase pero muy bien demostrando, ¿no? esa potencia que tienen arrancada o sea yo sinceramente lo de fichar un lateral izquierdo es que lo vengo repitiendo mucho y sinceramente cada vez que le veo al chaval jugar es que me dan más ganas de hacer un vídeo o sea un vídeo por día pidiendo por favor a Xavi, Laporta, Mato Alemán y que no fichen un lateral zurdo por favor o sea porque sinceramente es tapar a un futbolista que se les suene le respetan y al poco que Jordi Alba pues no esté fino como empieza a jugar el titular y empieza a hacerlo bien como lo hizo ayer como como lo hizo el otro día contra la Real o sea yo sinceramente podemos tener un lateral zurdo como mínimo interesante como mínimo interesante con lo cual pues bueno veremos que acaba pasando y luego también me gustó mucho en mi opinión que sí que sí me gustó bastante me gustó sobre todo la primera parte muy activo en la presión muy luchador muy rápido uno juega en la primera parte que me gustó mucho porque parecía que el balón estaba perdido y llega rapidísimo muy atento muy bien o sea que sí cada vez que juega también muy bien Gabi muy bien en la segunda parte muy bien también me gustó sobre todo en el 2-1 como presiona muy bien la verdad es que muy bien y poco más la verdad que los demás bueno Sergio Roberto también muy bien dando la asistencia del tercer gol muy bien la verdad es que muy bien también refuerza también mi opinión a lo que venimos comentando que sinceramente para fechar a un lateral diestro pues que yo creo que quedarte con Desti y Sergio Roberto no pasa nada no pasa nada y lo vengo comentando pero bueno veremos veremos que acaba pasando y poco más la verdad es que los demás fuerzas no es que estuvieran mal pero los que más destacó son estos así que bueno lo voy a dejando por aquí la verdad que bueno un 3-3 que no está mal la verdad para ser un amistoso 6 goles pudieron llegar pudieron llegar alguno más y bueno si queréis que comente el penalti pues bueno que voy a opinar un penalti lógicamente para mí no es penalti en la vida me recordó un poco bastante al penalti que hizo Semedo a Carrasco en el Camp Nou también también en ese justo en esa misma área un penalti que para mí nunca es penalti pero bueno el árbitro lo consideró y bueno pues Mario lo transformó pero bueno ya está la verdad es que un partido bonito podríamos decir en ciertos momentos y sobre todo lo más importante que haya ayudado para esta enfermedad que es lo más importante así que bueno lo voy dejando por aquí a ver qué tal este próximo partido de liga y nada dejados comentaros vuestras opiniones qué os ha parecido y nada nos vemos la próxima adiós que es lo más importante que es lo más importante que es lo más importante Gracias.